Hola chicos, ¿cómo están? Piense que el otro día estaba viendo un video donde nos daban un tip de tomar unas pastillas y que era durante 3 días nada más y pues bueno, yo quise hacer la prueba fui y compré el producto que es este es un producto de GNC son enzimas de papaya y pues bueno la persona que lo recomendó aquí en la red decía que te tomaras 2 antes de cada comida 2 antes del desayuno 2 antes de la comida, el mediodía y 2 antes de la cena combinado con otro con otro suplemento alimenticio yo solo compré este porque el otro no lo había y bueno, la verdad es que no me funcionó tanto la persona que lo recomendó aquí en YouTube como la persona que me lo vendió me dijeron que eran 2 pastillas antes de cada comida como ya les dije pero como yo vi que había otro producto que decía complete y leí que por ejemplo este tiene de papayina tiene 45 mg dice aquí y el otro me parece que decía que 200 entonces pues a mí se me hizo fácil tomar pues el doble de estas para que correspondiera a la cantidad del complete porque lo que te da diferente es que cada pastilla pues contiene más ¿no? pues bueno se suponía que el tratamiento es nada más para 3 días como para ayudarte a aligerarte aligerarte aligerar tu peso para algún evento alguna cosa así bueno este por eso yo lo compré de este tamaño este es de 90 tabletas ahí está suplemento alimenticio encima de papaya para empezar ahí les enseño el precio está arrancado cuando yo lo tomo del stand y le pido que me lo cobren esto aquí decía que valía 49.90 cuando lo iba yo a pagar me dijeron que eran 79.90 les pregunté bueno tenía otro precio me dijeron que porque estaba mal etiquetado según esto mi ticket si salió con el precio de 79.90 pero bueno esa es mi experiencia no sé si en esa tienda valga eso si en las demás si valga 49.90 porque al mismo tiempo me dijo el otro empleado lo que pasa es que nos están pasando mercancía de otra tienda esta o sea quiere decir que la mercancía que le estaban pasando de la otra tienda estaba etiquetada con este precio entonces no sé en qué precio lo vayas a encontrar tú en tu ciudad yo les paso pues al costo el detalle ¿no? pues bueno dice por ejemplo aquí que es un suplemento alimenticio y bueno a ver si se logra ver ahí está lo que contiene ahí le pueden poner pausa para leerlo con tranquilidad a ver si se va mejor bueno pues el asunto es que yo lo compré les voy a enseñar las tabletitas son de este tamaño ahí está son de este tamaño son como color naranja saben como que me recuerda en cuanto a sabor y textura como unas tabletitas que vendían antes de sonrix que se llamaba tics tics bueno pues hagan de cuenta que nos hicieron pastillitas de tics tics y aquí están su sabor no es tan cítrico como el tics tics pero a mí me sabe a naranja o alguna o mandarina para papaya la verdad es que no bueno el asunto es que tanto la persona del video como el de la tienda me dijeron que dos antes de cada comida ok yo por necia o por pasada de lista como quieran verle como había otro suplemento que decía complit que traía más encima de papaya pues a mí se me hizo fácil tomarme el doble de pastillas lo cual quiere decir que me tomé cuatro de entrada siempre sé con las dos ¿no? para para ver que que ¿cómo se dice? qué resultado me daba ¿no? cómo me sentía porque decían que que te manda al baño ¿no? pues bueno yo apenas la probé me la metí porque son masticables se me quedaron en las muelas o sea dije ¿cómo me voy a masticar dos? o sea es muy poco lo que pasa lo demás se quedaba en mis muelas y literal chicos con un palillo me tuve que que sacar la pastilla de las muelas porque se me quedaban ahí o sea se quedaban ahí atorados como vil dulce como un tix tix cualquiera bueno me tomé las dos vi que no había ningún resultado y a las siguientes tomas me tomé cuatro y tampoco hubo resultado o sea lo cual quiere decir que esto no sirve no funciona no tiren su dinero tal vez tenga que ver que la persona que lo recomendó es muy delgada pero estamos hablando de que esto lo recomendó para personas que decían bajar de peso entonces el metabolismo de una persona que es delgada es distinto a las que no lo somos entonces esto si tú tienes no sé yo supongo que arriba de cinco kilos de más esto no te va a hacer esto definitivamente es para alguien que esté en su peso y se quiere ver aún más delgada probablemente por su tipo de metabolismo que tiene por lógica a razón de metabolismo peso puede ser que sí le haga como la persona que lo recomendó que es muy delgada pero alguien con sobrepeso esto no te sirve más que para picarte los dientes bueno desconozco su teína azúcar la verdad es que no lo he leído pero sabe muy dulce es más yo le diré estas a mi hijo de casi nueve años y no lo mandó al baño y como le gustó el sabor se comió dos y no lo mandó al baño o sea no funciona no lo compren es más miren se ve como naranja y se me quedó en las molas o sea no lo compren es de knc pero esto sí no lo recomiendo no pierde su tiempo salvo que seas una persona delgada que tengas un buen metabolismo y te quieras ver aún más delgada así súper mega flaca probablemente te pueda te pueda dar algún resultado las personas que deseamos bajar de peso no la verdad es que no no funciona bueno vamos que si yo agarro y me tomo un té verde de por ejemplo yo utilizo la marca la pastora me gusta esa marca porque no viene el té verde solo viene como tres combinaciones dice té verde con flores con rosas con vainilla con fresa así ese es el que yo utilizo si yo terminando de comer me hago un té de este del que les acabo de mencionar así voy al baño de verdad esto no sirve no lo utilicen no tiren su dinero bueno eso es todo por hoy cuídense mucho hay que tratar de seguir una dieta es difícil y más en vacaciones pero pues ni modo este productos como este no nos van a ayudar así que tenemos que ayudarnos de otras cosas y bueno algo que yo he probado que les va a dar resultado no como esto sea el peso y el metabolismo que tengas es cómete un kiwi en ayunas después puedes comer cualquiera de tu alimento tu desayuno cotidiano si si quieres solo comer el kiwi no pasa nada lo he hecho por pues varias semanas de desayuno únicamente el kiwi o de acompañarlo con otros alimentos la verdad es que para para pues el metabolismo es buenísimo el kiwi yo los compro en Costco valen como 90 pesos traen como no sé como 8 piezas tal vez a lo mejor más y la verdad es que no se te echan a perder vienen un poquito verdes eso sí pero te van a durar los metes al refrigerador y te comes uno en ayunas por las mañanas lo puedes hacer también por las noches de preferencia yo así lo he hecho en la mañana y en la noche y vas a ver como tu metabolismo cambia de una manera natural el kiwi sabe riquísimo aparte es un antioxidante yo lo recomiendo mucho y pues bueno ya los dejo les mando un beso bye